Música ¿Por qué quieres hacer cine? Porque es algo que realmente me apasiona y a través del cine puedes visionar el mundo de la forma en que tú lo piensas, de la forma en que tú lo sientes entonces es una ventana a dar a conocer tu cultura, tu mente, tu ciudad muchas cosas a través de él Música Imaginando Nuestra Imagen es un programa del Ministerio de Cultura de la Dirección de Cinematografía del área de formación para la creación es un programa que lleva 15 años, desde 1998 cuando se creó la Dirección de Cinematografía digamos que es como el pilar del ejercicio que hacemos de la política pública cinematográfica de contacto con las regiones consta de una beca que permite hacer un curso de cinematografía para cortometraje de 6 meses, empezando con una idea, pasando por guión, por producción, por realización, fotografía arte, sonido, coordinación para la formación actoral, el rodaje de dos cortos cinematográficos y todo el universo de postproducción de esos cortos hasta llegar a su finalización O sea, tenemos un profesor que está algo ligado al cine que es Iván Torres y hablé con él y de casualidad me dijo que se están presentando unas becas de INI para producción de cine, ah bueno, como no Es escuela productora porque además de que tenemos toda esa parte académica de una vez la idea es que trabajes con nosotros en el medio, que hagas películas, que hagamos cortos y largos Gracias Cine Sencillamente, imaginando nuestra imagen, es una oportunidad casi que histórica por lo que significa tener al Festival de Cine de Cartagena aquí lo que significa pensar en producciones que en realidad enriquezcan lo que es nuestra cultura nuestra identidad, nuestra forma de actuar y de pensar es una oportunidad